¡Buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera edición del T.O.F. Show! Estamos en directo y traducidos en tres idiomas, español, italiano e inglés. Hoy vamos a hablar del driver, madera híbrido 900, novedades textil, polo y jersey, del nuevo chipper, de los nuevos panos 100, y acabaremos con una sorpresa que os gustará. A la par tenemos un módulo que hace este evento interactivo. Os invito a introducir vuestro email y vuestro nombre para poder intentar ganar un driver 900 a través de nuestro cuestionario del día y de reaccionar y plantear vuestras preguntas a través del chat. No hay uno, pero dos drivers 900 hoy para ganar. A través del quiz, la persona que dé las más buenas respuestas y la más rápida es llevar a un driver 900. Y después, para que cada uno tenga una suerte de ganar, también seleccionaremos a otra persona entre todos los participantes. Así que tenéis que contestar bien las cinco preguntas. Así que, sin más, veamos el módulo interactivo. Díganos, por ejemplo, en unas palabras, ¿cuál sería vuestro producto Inesis que más os gusta? Os dejo el tiempo de contestar. Y no es la idea de influenciaros, pero os propongo, antes de entrar en las novedades 2023, de ver la retrospectiva de 2022 en vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que resumir tu función en unas palabras, quizás no una nube, pero en unas palabras, ¿qué serían? Bueno, pues muchas gracias, Dan, por recibirme. Si tuviese que definir mi función en unas palabras, yo diría que tengo dos principales funciones en la marca. La primera sería formalizar un proyecto muy claro para la marca y muy singular en cuanto al mercado del golf. Y mi segunda función es rodearme con los mejores colaboradores para poder dar a vivir este proyecto y ponerlo por obra diario con consistencia en el tiempo. Este proyecto, justamente, pudiera expresarse el ejercicio del pitch del proyecto. Bueno, hacer el pitch, bueno, incluso lo puedo hacer en unos segundos. Sí, sí, queremos hacer que el golf sea más sencillo, más fácil. De ahí el proyecto y la misión que nos hemos planteado seis años atrás. No ha cambiado esta misión. No soñamos con hacer que el golf sea más fácil. ¿Por qué? Porque el golf es difícil. Es difícil elegir, es difícil comprar, es difícil jugar, tener resultados. Pero, sin embargo, el golf, cuando lo logramos, el golf nos ofrece emociones increíbles. Nuestro sueño es sencillo. Es que cada uno de los golfistas tenga los buenos palos en su bolsa con respecto a su nivel de práctica. Y la buena ropa para poder jugar con las buenas condiciones climáticas. Se ve ahí nuestro sueño para hacer el golf más fácil y tenemos otros. Hay sorpresas, ya lo veréis, durante este show no nos vamos a quedar solo en productos. Pero nuestra misión, sin embargo, es esta, hacer el golf más fácil. Gracias, Jean-Len, por esta presentación del proyecto Inésis. Sabes, Jean-Len, que ya estamos a una semana de un gran evento importante para Inésis. Es el lanzamiento de la estrella de los palos con el Driver 900. Y, bueno, vayamos ahora al Inésis Golf Park para la presentación y el test de esta primera novedad 2023. El Driver 900 ha sido diseñado para el jugador experto. El jugador experto de Inésis es un golfista con un handicap inferior a 15. Muy buen jugador de golf. Necesita este experto potencia. No se compra un Driver para ser más cortos que los compañeros. Necesita, perdón, la idea es realmente meterlo en la pista. Y necesita control para jugar en la trayectoria de la bola. Con respecto a la potencia, con este Driver 900 es de jugar en cuatro palancas. Primer palanca, los materiales hemos elegido seleccionar los dos mejores titanios, el cuerpo en titanio 8-11 y la cara en titanio 15. Segunda palanca, la cara. Esta cara del palo es una cara forjada con una estructura en el nido de abeja que nos permite afinar a donde se necesita el punto dulce para maximizar la velocidad de la bola. Tercer palanca, el loft del Driver desde 10 grados para permitir al mayor número optimizar el vuelo de la bola. Y tercera, cuarta palanca es la varilla. Hemos elegido seguir con UST Mania, quien nos ofrece esta bonita varilla, Link U Black, presente en toda la oferta de las maderas 900 en las tiendas. Para responder al perdón, ya que necesitamos todos perdón para meterlo en la pista, nuestros diseñadores y ingenieros nos han inspirado de la forma del Driver 500. ¿Por qué el 500? Ya que numerosos veces ha sido considerado como uno de los más perdón del mercado. Así que globalmente es la misma base que el 500, pero veréis que la cabeza es ligeramente más fina, tienes más estilo, 3% más pequeña que la del 500. Y para jugar a nivel del control de bola, os ofrecemos en la suela, hemos diseñado un sistema de pesos ajustables, uno de tungsten o uno de aluminio más ligero, para poder distribuir con forma de las necesidades, o bien el peso más bien delante o un peso más bien hacia atrás. Un peso más, más peso atrás nos permite un vuelo más elevado y optimizar el vuelo de la bola. Todos estos ingredientes para permitir transformar vuestra potencia en distancia. La idea, claro está, era completar, no nos quedamos con el Driver solo, también saldrá una madera 300 de acero con varilla Linky Black también, y dos híbridos, un híbrido de 19 grados y un híbrido de 22 grados. El conjunto de las maderas 900 se pueden conseguir en dos talles, talle 1 y 2, tres velocidades, velocidad lenta, media y rápida, y claro está, para diestros y zurdos. Bueno, ahora vayamos a testar estos productos para ver un poquito la eficiencia de estos palos y de estas maderas 900. Bueno, Clément, ya estamos en el practice, en el Inisis Golf Park con el Driver 900, la idea es dar dos o tres bolas para ver un poquito los resultados, o sea, si estás en configuración con el peso de tungsteno detrás, ¿verdad? Vamos a ver un poquito cómo va la cosa. Bueno, bien, ya ves la velocidad del palo, 110 miles por hora, es una velocidad muy coherente que corresponde realmente a un perfil high speed, con una varilla un poquito más rígida, con un smash factor de 1,48, muy bueno, estamos cerca del 1,50, que es la diana, la salida de bola es perfecta, pero la bola salió un poquito alta, ¿no? Sí, un poquito alta, 38 metros en altura es un poquito alto, la diana sería de estar más bien a los 30 metros, pero bueno, pero el ángulo de despegue era bueno, ¿no? Bueno, un poquito más de ritmo, vamos. Esta es muy buena, 1,49, smash factor, 110 en velocidad de swing, perfecto, el ángulo de ataque y de despegue, 12,8, 12, esto es perfecto, está ahí, va bien, en línea recta, perfecto, 2007 en nivel de spin, no está mal, altura, 30 metros de altura, perfecto, un smash factor de 1,49 está verdaderamente, le diste bien, velocidad de bola, 163 millas por hora, es muy bueno, a distancia total de 277, muy bueno, lo que ahora podemos intentar quizás es dar, invirtiendo los pesos para ver el impacto que esto va a tener a nivel de datos, y guardamos esta a nivel de referencia, sí, 2,000, sí, vamos a ver, la idea, vamos a desarrollar esto con la llave que damos con el driver, y vamos a pasar el tungsteno un poquito más pesado y lo vamos a poner delante, ¿de acuerdo? Pues el peso de aluminio pues es de 4 gramos, muy ligero, te doy, guárdame esto, bueno, y detrás pues vamos a poner tungsteno de 14 gramos, 10 gramos de diferencia entre los dos pesos. Importante de bien, es una llave dinamométrica y ya sabes que todo estará bien arroscado, no se van a mover, es perfecto. Si vas hasta el tope, haces una vez, dos veces, dos, ve ahí, perfecto, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a comparar ya. Velocidad de palo 108, 2000 de spin, altura 17, es un poquito bajo, pero vemos a nivel de edad, los datos dan entre 8 y 10 metros de diferencia entre tungsteno delante o detrás, realmente aquí estamos más bien en low spin, todas las cifras, 2000 de spin, 17 de altura, ángulo de despegue más bajo, sentimos realmente, y la voz entre 2.12 y 2.58, ojo, muy bonita, sí, esta estaba bien, ah, sí, 108 de velocidad de palo, perfecto, 1.45 de smash factor, la golpeaste bien, 2002 de spin y 25, muy bien, sí, esta se puede comparar con la que hiciste antes, estamos en 2.285 de spin, 269, un poquito más corta que la que hiciste antes, en 277, el smash factor un poquito inferior, pero estamos ya solo en 25 de altura de bola, sí, pero 25 de altura, en realidad la bola vuela menos, un poquito, vuela un poquito menos, estás un poquito más corto así con esta bola, lo importante para la elección del posicionamiento del peso con un driver 900 es realmente adaptarlo a tu velocidad de swing, a los datos, y claro está, ir a por altura de bola, claro está. Las condiciones climáticas también, claro, el terreno está un poquito blando, quizás un poquito más corta, pero yo ir entonces en torno a 2.500 de spin con una altura de bola de 30 metros, un ángulo de despegue de 12 y 14, es lo que nos va a permitir optimizar el vuelo de bola con el driver. Perfecto, muchas gracias, Clemón, gracias a ti. Bueno, antes de contestar a vuestras preguntas con Nico, quien se ha venido a reunir con nosotros, es a mí a preguntaros algo, pues es la primera de las cinco preguntas de nuestro quiz que os permitirá ganar quizá un driver 900. Contesten rápido, pero contesten bien, a qué sirven los pesos por debajo de la suela del driver 900, respuesta A, para modificar el swing weight, respuesta B, para cambiar la altura de bola, respuesta C, para cambiar el loft, o respuesta D, a nada, solo es para que sea bonito. Bueno, pues contesten, si no habéis bien contestado, tendremos un segundo driver en juego, así que contestar bien las cinco preguntas. Bueno, Nico, seguimos con las preguntas y respuestas, podéis hacer vuestras preguntas, claro, está en el módulo interactivo, durante toda la presentación, no duden en hacerlo, tenemos tiempos para esto. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo podremos encargar el driver 900? Bueno, como lo dijiste, estamos en una semana del lanzamiento, a partir del 15 de febrero de 2023, los driver y maderas 900 se podrán conseguir en decantlon.país, ya las tiendas que reciben los demo pack para testar los productos en las tiendas, y a partir del 15 las ventas se abrirán en las tiendas y sitios web. ¿A dónde se pueden testar los driver maderas e híbridos 900? Bueno, hay unas 60 tiendas a través de Europa equipadas en un demo pack, que están recibiendo el demo pack para poder testar las diferentes asociaciones, y la lista de las tiendas elegibles se puede conseguir en inesis.fr o.com. Y después, si yo encargo mi driver 900, ¿cuándo lo recibiré? Bueno, hoy hemos elegido ensamblar todas nuestras maderas 900 en nuestra fábrica de Lille, en Emel, que está a 10 kilómetros ni siquiera de nuestra sede, en Marc-en-Barreul, y hoy, por ser prudente, es un plazo de dos meses más o menos, pero para un lanzamiento como este, con estos productos, vamos a estar en torno a cuatro o seis semanas con los plazos de entrega de nuestros productos. Bueno, muy bien, una pregunta respecto a las varillas. ¿Se podrán cambiar las varillas, hacer fitting con el driver 900? Bueno, hoy día lo interesante es que hemos hecho muchos test, por eso es que el producto llega un poquito más tarde que previsto. También, Sam, realmente hemos llevado los test a tope para identificar y elegir las varillas que mejor respondan a las velocidades de swing. Y hemos elegido de tres varillas, pues, en este mañana, Link-Q-White, con tres flex diferentes, lo que permite responder a todas las velocidades. Y con esto podremos cubrir un 83% de las necesidades de nuestros golfistas expertos. Así que seguimos con esas tres varillas, disponibles en dos tallas, entre uno y dos, como para todos nuestros productos 500 y 900, y sin la posibilidad de elegir otras varillas que estas tres. Una pregunta, ¿puedes detallar un poquito las velocidades, las tres velocidades? Globalmente, la velocidad rápida es para velocidades de 105 millas por hora y más. La velocidad media-intermedia está entre 90 y 105, y la velocidad lenta, más bien las velocidades inferiores a 90 millas por hora. Esto puede ser también ocasión y motivo de volver a la gama un poquito de las maderas 900, de las maderas y vidas 900. Bueno, nos hemos centrado en el Driver, que es el producto icónico de una marca de Golf, el Driver 900, pero, sin embargo, como lo habéis visto en el vídeo, tenemos también las versiones, una madera 3, madera 3 de 15 grados, con una suela, ya lo veréis, ultra, ultra plana, con una altura de cara bastante compacta, para facilitar el uso en el Fairway, incluso en las pequeñas hierbas altas, porque irá por par 52, y con dos híbridos, un de 19 grados y otro de 22, que vienen a completar la oferta. Lo interesante también, y si me gusta subrayar esto, es que son exactamente los mismos lofts que nuestros utilities, hierro 3 y hierro 4 900, y me parece interesante, para un golfista experto, lo pertinente es plantearse, la pregunta es cómo bien completar su bolsa, y le vamos a ofrecer así la posibilidad, o si bien de completarlo con hierros, para los jugadores más bien ya cómodos, que les gusta mucho el toque del hierro, un palo más fácil, por ejemplo, en líes no favorables, que son los híbridos, así que tendréis la elección entre los híbridos, o hierro 3 y 4 utilities. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta respecto a la posición de los pesos, cuando el drive y jerga, ¿cómo se conviene de fábrica? Pues hemos decidido posicionar el tungsteno detrás, a nivel del peso pesado, más bien 14 grados, más bien detrás del palo, y el aluminio origenio de 4 gramos delante, es la configuración que nos parece la más sencilla de jugar, con más peso detrás, os recuerdo, esto facilita realmente el despegue de la bola, pero yo os invito, por supuesto, a probar esto y optimizar realmente este ajuste, tratando de invertir los pesos para ver qué impacto tiene, pero no va a elegir realmente el vuelo de bola, con un driver hay que hacer despegar la bola, que vuele la bola, veis realmente altura por altura, y vuelo de bola para maximizar la distancia. Muchas preguntas, hemos intentado contestar, he hablado de muchas cosas, así que no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero las apuntamos, y ya os daremos respuestas a todas estas preguntas más tarde. Muchas gracias, Nico, por estas precisiones, y bueno, ya enhorabuena para la próxima semana, y con estos palos ensamblados en línea, en el Between Village, es un orgullo para nosotros. Ahora tengo el placer de recibir aquí en este plató a Sophie, Sophie, quien es jefe de producto textil, y también el que nunca hemos visto vestido dos veces igual, ya que vamos a hablar del estilo, del textil en Inésis. Tú eres diseñador textil para Inésis, ¿nos puedes explicar un poquito tu recorrido y cómo has llegado en el mundo del golf? Bueno, pues sí, yo llegué hace poco a Inésis, y antes tuve otra vida profesional, trabajé unos 20 años en el estilismo y moda masculina, en universos diferentes, como el surfwear, el lifestyle, y también la moda de mediana y alta gama. Bueno, yo, mi trabajo consiste en dos grandes puntos. Una parte es el diseño, búsqueda de volúmenes para que la ropa sea bonita, y también otra parte de mi trabajo es más bien el nivel del uso de los colores y hacer bonitas armonías de colores para que vuestra indumentaria sea la más bonita posible. Y yo, después, mis inspiraciones personales, bueno, me gusta mucho la ropa, la historia en torno a la ropa, me gusta ir a por las historias con una gran H, un pequeño H detrás de toda esta ropa. Todo lo que es ropa utilitaria, lo que me gusta es este lema que dice la forma viene de la función, y es una de las cosas, razones por la cual vengo a trabajar con Inésis para trabajar en proyectos al servicio de los golfistas y contestar a un pliego de condiciones muy preciso. Más concretamente, de pronto, ¿cuál es tu función a diario en el equipo Inésis? Bueno, pues yo, cuando empezamos proyectos textiles, pues ya lo sabéis, ¿no? El golf tiene una gran historia, más de 250 años de historia, que han dado códigos y una etiqueta muy precisa. Y para Inésis, pues, estamos muy centrados en el respeto de esta historia y de estos códigos que tenemos, que encontramos en nuestras propuestas. Tenemos productos icónicos, solo hablando de dos, el polo, por ejemplo, el polo piqué y el chinó, que son dos pilares de la indumentaria del golfista. Son productos, efectivamente, que también encontramos mucho en nuestras vidas del día a día, en nuestros armarios. Son productos que, a vida cuenta de su estética, podemos llevar todos los días, ¿no? En Inésis nosotros hacemos productos para el golf, sin embargo, y claro está, pues estamos muy vinculados a hacer que nuestros productos sean confortables, que haya una verdadera libertad de movimiento y de protección, incluso, ya que podemos jugar con condiciones climáticas muy diferentes, protección contra la lluvia o el sol, por ejemplo. La forma en que hacemos estos productos es que siempre queremos hacerlos de una elegancia sencilla, quiero decir con esto. Trabajamos diseñar productos con líneas muy depuradas y esto nos lleva, claro está, a hacer elecciones estilísticas, por ejemplo, no utilizar, por ejemplo, estampados muy vistosos, detalles muy vistosos que van a hacer que el producto va a perder un poquito de interés conforme vaya pasando el tiempo, por ejemplo. Así que lo que queremos es hacer productos, entre comillas, intemporales, deseables, mucho tiempo, esto forma parte realmente de nuestra ambición. Y una vez que el producto, digamos, el chasis, digamos, se ha definido, ¿cómo trabajas tú la aplicación de los colores? Bueno, el color es un gran tema porque puede proporcionar, ya puede, el producto puede envejecer rápidamente a vida a cuenta de su color, así que cuando volvemos a elaborar una gama de color, nunca empezamos de la nada, vivimos con nuestras colecciones anteriores y en estas colecciones anteriores tenemos una base que son colores intemporales que mantenemos año tras año y a la par tenemos una segunda parte más, tenerse el corriente de las tendencias, un poquito, a través, un poquito, una vigilia, también tenemos oficinas y un servicio en Decathlon que nos ayuda a decriptar estas tendencias de colores y en enesis, lo que queremos con estos nuevos colores, lo que queremos es seleccionar los que más duren en el tiempo, más que una temporada, y por ejemplo el color verde que ya está en el mercado desde un determinado número de temporadas, pues hay nuevos colores que han venido desde y los integramos en nuestra propuesta, tenemos unos 30 colores con los que jugamos ya, cuando digo jugar es que porque para cada temporada tratamos de renovar un poquito la mezcla de estos colores que vuelven temporada tras temporada para crear nuevos juegos de colores, hacer que tengamos armonías de colores y ropa bonita y permitir también en las tiendas cuando uno va a llegar y seleccionar los colores, pues que podáis también mezclar un poquito la ropa, hacer juego fácilmente y expresar vuestra singularidad en los recorridos. Muchas gracias yo por estas explicaciones. Bueno, Sofía, tú eres jefe de producto textil para la temporada primavera-verano 2023, sacamos muchas novedades y sobre todo para la mujer así que os propongo descubrir ya cómo la estrategia artística y los colores se aplican en vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya es hora de la segunda pregunta que os permitirá espero ganar un Driver 900. Bueno, la pregunta es la siguiente, yo lo dijiste en tu presente, ¿cuántos colores hay en la gama Inesis en 2023? Respuesta A, 6 colores, respuesta B, de 16 colores, respuesta C, 30 colores o respuesta de 614 colores. Bueno, vea, y quizás el vídeo haya pasado rápidamente. ¿Puedes volver un poquito sobre las principales novedades que hemos visto en este vídeo de colección? Bueno, como lo habéis podido ver, estas novedades se refieren más bien a los productos para la mujer para la primavera de verano 2023. Tendremos novedades con dos condiciones climáticas, la condición de tiempo templado entre 10 y 20 grados y también novedades para el tiempo cálido con unas condiciones climáticas más allá de 20 grados. Bueno, para el clima templado tendremos dos nuevos polos, un polo muy clásico, muy equivalente al polo hombre que vivimos en 2022 y un nuevo polo, el polo tiempo-clima templado 520 con un componente un poquito más, con mayor fluidez y que tiene una forma un poquito más femenina, corte más femenino y en tiempo cálido dos novedades también, un polo clásico con mangas cortas y un polo sin mangas. Es una novedad de Inésis utilizar un componente de jersey en vez del punto piqué que utilizábamos hasta ahora, el jersey que es más suave, que tiene mayor fluidez y más agradable cuando hace calor. Y por último, una nueva falda con una línea muy clásica y elegante y siempre cuatro bolsillos para los accesorios, cuando uno juega al polo, es mucho más práctico. Bueno, estar bien vestido para jugar al golf es importante, ya conocéis seguramente esta situación de alguien que conozca bien. Si estás bien vestido, te sientes bien y si te sientes bien, juegas bien, pero desgraciadamente no siempre es suficiente para jugar muy bien. Así que os propongo ahora descubrir una novedad que seguramente os va a hacer que el golf sea más fácil y podéis seguir con las preguntas, contestaremos justo después. El chipper Inesis ha sido diseñado para todos los golfistas que desean simplificarse el juego corto. Este palo poco conocido es una alternativa para haceros el golf más fácil en torno al green. Así que la idea era alinear los nuevos diseños de Potter con nuestro chipper y sobre todo capitalizar sobre todos los comentarios que me he tenido respecto a la versión 1. ¿Lo sabes, Mika? Mika, nuestro chipper actual es el producto más antiguo de la oferta Inesis. Era tiempo aplicarle en nuestra nueva dirección artística. Así que, Mika, ¿cómo has imaginado este nuevo chipper Inesis? Bueno, exactamente, nos hemos inspirado en los Potter actuales y sobre todo en el Potter Alfuna donde hemos guardado toda la parte trasera. Hemos asociado una cara abierta de 37 grados como equivalente de un hierro 8 para todos los golpes rodados y hemos trabajado una suela de un híbrido para venir a trabajar sin raspar el suelo en el momento del impacto. Lo has indicado, es un palo homologado Royal Ancient y sí que lo vais a poder utilizar en competición debido a su grip también. También el acabado muestra bajado las ranuras de la cara con la misma tecnología de nuestra gama de Wage 900 actuales. Muy bonito, el chip en Inesis es un palo homologado por la Royal Ancient, lo podéis jugar en competición y se podrá ser tanto para diestros como zurdos. Así que Amelie, estamos aquí para testarse el chip en condiciones reales, así que estamos en lo que llamamos el juego corto a proximidad del verde, quizás no muy bien posicionado y queremos jugar el número 7 aquí la idea. En estas condiciones tú utilizarías un Wage, ¿no? Sí, un 56. Te voy a hacer las tres primeras bolas amarillas con el Wage y luego pasaremos al chipper. El terreno es un poquito graso, perfecto para el test del chipper después. Bueno, la idea ahora vas a hacer las tres bolas con el chipper. Un chipper ya es globalmente un largo de potter. La idea es balancear cómo lo harías con el potter y a nivel del grip o bien tu empuñadura de potter o puedes utilizar un grip de palo clásico, lo que tú quieras. La idea es de balancear y de jugar solo sobre la amplitud. Perfecto, sí, así. Bueno, te dejo dar dos o tres bolos y ya veremos el resultado. Bueno, lo voy a intentar. Deja que la inercia del palo trabaje. Ve ahí, perfecto. Sí, la bola rueda bien. Bonito. Sí, ¿ves la facilidad? La idea realmente es un palo que te va a permitir en este tipo de situaciones hacer el golf más fácil con, claro, está, con golpes que van a ir naturalmente hacia la bandera. Bueno, ve ahí el balance de tu test con el chipper, las tres bolas amarillas con el wage, vemos que la bola en un terreno con un gris un poquito graso se paró rápidamente, no fue hasta al hoyo, mientras que aquí con el chipper hay una, incluso porque casi entra, y otra casi dada ya, y la tercera está a una distancia muy coherente. incluso para ti yo creo que eres 14 de handicap, ¿no? Un 14 de handicap es un palo que puede hacerte el golf más fácil así en el juego corto, es un palo poco conocido que se merece ser más conocido porque yo creo que podemos ganar muchos puntos con él y vamos a hacer que el golf sea más fácil, sí, estoy muy de acuerdo contigo y el juego corto son realmente lo más difícil y así, bueno, esto habla de sí mismo, ¿no? Bueno, bonito producto, bonito futuro para este producto, Inesis. Bueno, acabáis de descubrir el nuevo chipper, Inesis, y vamos a ver si habéis seguido aquí la tercera pregunta de nuestro juego del día, ¿cuál es el loft del chipper? Respuesta A, 37 grados, respuestas B, 10,5 grados, la respuesta C, 56 grados o respuesta D, 180 grados. Quizás una indicación, Nico, yo voy a retomar lo que decía Micael en la pequeña presentación, yo creo que es el loft de un hierro 8, me parece, ¿no? Esto tendría que daros una indicación. Seguimos con las preguntas. ¿El chipper conviene a qué tipo de jugador en realidad? Bueno, a mí me gusta decir que el chipper es conveniente para todo tipo de jugador, no lo hemos inventado por nivel de práctica porque como lo hemos visto en el vídeo hasta un 14 de handicap, yo creo que realmente se destina a todos los golfistas que quieran, que tengan uno que otro problema con el juego corto y yo os aconsejo que lo testéis, os va a hacer ganar muchos puntos. ¿El chipper se puede...? ¿Cuántas tallas hay para el chipper? De momento, una sola talla, pero como lo habéis podido ver también en los vídeos, hemos elegido tener un grip, una empuñadura ciléndrica, es lo que la valide para la homologación Guaya-Aleancia y la longitud del grip es más importante, lo que permite incluso para jugadores que pudieran jugar con una talla 1 poder bajar los brazos y bajar las manos, perdón, y sobre todo con los weights, ya lo sabéis, en el juego corto es muy raro de siempre tener las manos a la misma altura en el weight, la idea es de jugar con arreglo de la amplitud como uno se lo siente sobre el posicionamiento de las manos más o menos altas en el grip y tratar de encontrar el buen grip en el vídeo, digo, Emilio, bien puedes tener tu grip de putter porque es el mismo balanceo, pero no duden en tomar un grip de hierro como estáis acostumbrados, no hay consejos al respecto, hay que sentirse cómodos, bien utilizar la inercia del producto que es increíble, que os permite fácilmente levantar la bola y que ruede en el green y acercarla lo más posible de la bandera. ¿El grip se podrá conseguir por unidades? Buena pregunta, de momento no hemos hecho esta elección, pero no dudéis en hacernos vuestras opiniones y necesidades, es un grip desarrollado por Inésis, pudiera estar a disposición rápidamente si es algo que pueda enriquecer la oferta de grip, háganos vuestros comentarios, estoy a la expectativa así que para diestros y zurdos otoño 2023 90 euros. Muchas gracias Nico por esta presentación, por estas respuestas, ya conozco algunas personas que ya han hablado de coger un chip en la bolsa, bueno, díganoslo por el chat si estáis listos para eso y ahora recibo en este plato del T-Off-Show a dos personas que se encargan de vuestro confort y estilo en los recorridos, Sophie, jefe de producto textil y Juliette, quien es ingeniera producto textil. Bueno, pues habéis venido a presentarnos nuevos productos para el 2023, creo que los lleváis, Sophie, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de una nueva gama de jerseys que llegará en otoño 2023, tanto para hombres como para mujeres. Era importante para Inésis volver a trabajar esta gama de jerseys que ya tenía unos años y con la voluntad de tener un buen posicionamiento sobre la relación valor-precio y para eso pues nos apoyamos en tres cosas, el uso, elegimos cuáles son las funcionalidades esenciales para el uso y ahí que la forma, el corte ha cambiado. También nos fundamentamos en la estética del producto porque es algo importante y el último punto también nos apoyamos en eventos de desarrollo sostenible que se han hecho muy importantes en el día de hoy. Bueno, tú, Juliette, ingeniera producto, pues has trabajado directamente en el diseño de estos productos. ¿Puedes entrar un poquito más en detalles y explicarnos cómo se han hecho? para la colección para jerseys Mildweather 500 hemos, el hilo conductor era durabilidad. Para la nueva colección hombres vais a tener dos modelos en la tienda, el Mildweather 500 y el 500 cortavientos. con el primer modelo para el primer modelo si la membrana no corta bien también se utiliza un hilo de monomaterial 100% algodón ecológico y también un hilo muy resistente es decir, rotor. Hemos venido a torcer dos hebras de hilo pero esto amplía la resistencia sobre todo ante las bolillas. Además de seleccionar un hilo resistente hemos seleccionado un punto el más resistente el punto Milano. ¿En qué es más resistente? Gracias a su densidad es un punto muy apretado pero como sigue siendo un punto conservamos, mantenemos la extensibilidad y el confort necesario para jugar al golf. Además de ser duradero en el tiempo el punto Milano es muy elegante intemporal y de gran calidad es el punto que podemos tener en la alta gama del mercado. Es lo que queríamos para nuestros productos. Respecto al diseño de este primer modelo que os presento hemos querido un cuello clásico alto que hemos venido a forrar para aún más resistencia y también que aguante más la forma. La vais a poder llevar con un polo y seguir muy confortables. Con el Mayweather 500 con membrana con cortaviento Windstopper hemos seleccionado y conservado todas las características del modelo que acabo de presentar. Hemos integrado una membrana 100% de poliéster reciclado que es realmente un cortaviento increíble y además se han añadido bolsillos para aumentar el confort y hemos también doblado los bajos y los puños para evitar la deformación en el tiempo. Gracias Juliette. ¿Puedes presentarnos los modelos para mujer que lleváis? Bueno, sí, respecto a los modelos para mujer es importante para nosotros tener puntos comunes entre hombre y mujer por eso es la misma fibra monomaterial 100% natural 100% algodón ecológico y tan resistente ya que lleva doble capa. queríamos también una diferencia más femenina así que es un punto que se llama punto perlado que es la cara es un poquito así aparenta muchas perlas porque tiene un efecto así de volumen y como queríamos la misma durabilidad este punto es un punto muy apretado tanto como el del hombre es el punto que entre extensibilidad estilo y resistencia es un perfecto equilibrio también el cuello es un cuello con un mayor escote también es de doble capa para bien mantener la forma y durar en el tiempo y lo vais a poder llevar con un polo por debajo también respecto al Maleweiser Windstopper cortaviento pues igual son las mismas características tanto como para el hombre hemos añadido la membrana 100% de poliéster reciclado tan suave y tan extensible que la otra hemos integrado también las bolsillos para mayor confort y hemos también hecho doble capa en los bajos y en los puños bueno la verdadera diferencia hemos utilizado también una cremallera más femenina con un pequeño bucle muchas gracias Juliette Sofie por esta excelente presentación y de pronto seguimos con la cuarta pregunta de nuestro cuestionario respecto a los jerseys Maleweiser 500 la pregunta es la siguiente lo dijiste ¿cómo se llama el punto utilizado para el jersey hombre el punto Milano respuesta A el punto Veneza respuesta B la malla Florencia respuesta C o el punto de mi abuela lo que es muy buena respuesta D contestando a este quiz el que gane se llevará un driver 900 y que luego sortearemos a otra persona entre todos los que contesten al quiz para los que no lleguen en primera posición seguimos con un tema que es importante para Decathlon e Inesis es el tema del desarrollo sostenible Sophie ¿puedes resumirnos rápidamente qué es el desarrollo sostenible para Inesis? Bueno nosotros pensamos que efectivamente era una buena ocasión el Tiof Show de hablar de este tema ya que bueno hemos avanzado mucho desde ya 5 años no hemos hablado mucho hasta ahora pero lo que hay que saber es que hemos logrado a finales del 22 un volumen de venta de productos ecodiseñados de un 50% para el téxtil lo que es importante y ya van 5 años que cada vez que diseñamos nuevos productos implementamos acciones para mejorarnos mejorarnos ante el planeta y hoy pues no vamos a hablar de un nuevo producto vamos a hablar del plumífero del chaleco plumífero que es un producto que ya conocéis con el que hemos decidido hacer una mejora continua y de disfrutar de esta mejora continua para hacer una versión ecodiseñada bueno Juliette es tu parte ¿qué se ha hecho concretamente con este chaleco? bueno hemos cambiado el material principal hemos pasado de un puliamida clásico a un puliamida reciclado con exactamente las mismas características sobre todo la de perlancia hay otros elementos quizás que no se vean así a primera vista también también el forro era un chaleco con plumón y ahora es en ballfiber son pequeñas bolas de poliéster 100% poliéster reciclado son tan ligeras como el plumón pero también tan compactas y en proporción de calor estamos a un mismo nivel y esta ballfiber esto cambia algo a nivel de las cualidades diarias del chaleco en términos de características son idénticas que las que teníamos antes con plumón pero aquí hay un gran punto muy importante es en términos de mantenimiento facilidad de uso es decir que hoy podemos más fácilmente lavar el chaleco y como es 100% poliéster reciclado vamos a evitar las aglomeraciones que podíamos tener con el plumón sabemos que muchas veces un producto diseñado es un producto más caro ¿cuál es el nuevo precio del chaleco Mayweather 500? bueno pues la ventaja también de este trabajo de mejora continua que realizamos pues era poder mantener nuestro precio en 45 euros lo que hubiese sido imposible en el contexto actual si no hubiésemos hecho el trabajo que hemos hecho hasta ahora y si seguiéramos con un producto de plumón hacer que el producto sea asequible es importante para dar con un mismo precio pues 45 euros desde el próximo otoño una primera pregunta ¿por qué haber elegido dos estilos muy diferentes entre los jerseys para hombre y los jerseys para mujer? bueno pues porque las mujeres no quieren parecer a un hombre en los recorridos de golf sabemos que el texto de golf femenino es cada vez más gusta cada vez más porque son diferentes a la imagen de la mujer responde a la imagen de la mujer con esta fibra femenina lo que hace que la golfista pues se sienta bien en un recorrido mientras que para el hombre desarrollamos cosas muy clásicas y también identitarias del golf ¿nos piden el precio de los jerseys para hombre ¿los tienes en la mente? sí el jersey para hombre en su versión clásica si la membrana corta viento 40 euros y la versión con membrana 60 euros el chaleco el chaleco acolchado tiempo frío ¿siguen la oferta? es una muy buena pregunta bueno como lo explicó Juliet la nueva versión del chaleco Miley West 200 vendrá en Ball Fiber para los que conozcan el chaleco sin mangas tiempo frío también es de Ball Fiber esto no tenía mucho sentido en tener todos chalecos con el mismo tipo de relleno así que no tendremos un nuevo chaleco para el tiempo frío a partir del próximo otoño y que llevará mangas no será un chaleco sino una chaqueta bueno respecto a colores ¿puedes decirnos algo al respecto? bueno pues sí para el chaleco Miley West vamos a seguir con seis colores para el hombre y cuatro colores para las mujeres y respecto a los jerseys tendremos cuatro colores para hombres en la versión clásica dos colores con la membrana y igual para las mujeres muchas gracias muchas gracias a las dos por estas respuestas en Inés y si lo habéis entendido ahí tenemos proyectos de mejora continua como lo hemos visto con este chaleco Miley West 500 también hay nuevos proyectos de los que empezamos de la nada como el driver 900 también ya hay productos de segunda generación un producto de segunda generación es un producto que ya ha tenido una primera versión como por ejemplo los palos 100 de los que vamos a hablar ahora la primera versión salió en 2019 y os propongo ahora descubrir uno de los productos que va a ser un producto estrella para Inés en 2023 los palos 100 han sido diseñados para el principiante el golfista principiante pues en Inés es un jugador que tiene un índice superior a 30 lo que va a querer el principiante es más bien es perdón precisa perdón en sus palos le gustan los palos fáciles de jugar ligeros el principiante su gran placer es fácilmente despegar la bola y más le ayudemos a hacer despegar la bola más contento resultará el golfista para esta versión dos de los palos 100 es la primera vez Charles yo creo que teníamos una segunda generación de palos y yo lo que me gustó mucho en el estudio previo es que me he invertido tiempo con los diseñadores con los ingenieros para ir al encuentro de nuestros usuarios para aún mejor entender sus necesidades es un muy bonito proyecto en el que hemos hablado con pro con entrenadores para saber cuáles eran las expectativas con los palos de gente que se iniciaba la idea era capitalizar sobre lo que ha hecho la fuerza de esta primera generación y de tomar en consideración las necesidades de nuestros usuarios para que el golf sea aún más fácil para ellos así que a nivel de diseño de productos cuáles han sido las transcripciones de nuestros briefs a nivel de productos yo lo que te propongo Nicolás primero que nos centremos en tres grandes naturalezas de palos de golf el driver la gama de las maderas la serie de hierro de hierros y el wage la especificidad número una del nuevo driver 100 es realmente este crecimiento que hay detrás que va a permitir obtener así una colocación excelente cuando uno se pone en posición y de poner más hacia atrás el centro de gabereta para un despegue más fácil de la bola que es lo que esperan los principiantes madera híbrido también tienen el mismo diseño que este así con este mismo casco para tener una coherencia en la familia después tenemos los hierros y los nuevos hierros la distribución de las masas es muy importante como respecto a las ventajas de los productos que deseamos obtener con los hierros pues esta distribución de los pesos se va a hacer en la periferia del palo de la cabeza para garantizar excelentes golpes en los golpes más bien descentrados con respecto al punto dulce hemos decidido una tecnología de cavidad trasera que va a permitir hacer que la suela sea más ancha para obtener como siempre una colocación perfecta y también bajar el centro de gravedad para que como con el driver facilitar el despegue de la bola y el Sunwage pues lo hemos diseñado exactamente como las maderas con la misma como para la serie de hierros para mantener esta coherencia y esta continuidad entre los hierros y los Wage pero a la vez que hemos garantizado las especificidades de un Sunwage es decir una cara más bien generosa una suela versátil para estar tan cómodos en un bunker que en la lleva alta etcétera para todo tipo de aproximación un verdadero 56 grados sí pero yo ¿qué vamos a tener en las tiendas de pronto Nicolás? bueno respecto después del estudio previo pues salió que los comentarios venían a decir que queríamos una oferta más amplia ya que teníamos ya una oferta un poquito restringida así que en las tiendas vamos a tener dos ofertas por pack un pack de seis piezas media serie con un driver el híbrido dos hierros un 7 y un 9 el Sunwage y también hemos capitalizado con nuestro Potter con nuestro Potter que era muy bueno y lo hemos mejorado pero es más o menos el de la versión 1 y todo esto con una bolsa con un trípode y también tenemos una full serie 10 precias con el driver tenemos el madera 5 es la gran novedad de este año tener un madera 5 en 18 grados con nuestros palos el híbrido hierros del 6 hasta el Picking Wage el Sunwage y el Potter y siempre la bolsa trípode claro está el conjunto de estos productos se podrán conseguir por unidades esto es la gran novedad para poder comprarlos por unidades o venir a completar el kit de 6 piezas y como siempre para Inesis disponible talla 1 talla 2 diestros y zurdos muchas gracias Nico muchas gracias Charlie bueno ve ahí ya lo sabéis todo sobre los nuevos palos 100 destinados a los jugadores principiantes y eso era hora ya de haceros la última pregunta de este cuestionario con un Driver 900 como premio cuál es cuál es el principal ventaja producto de los palos 100 respuesta a la precisión respuesta B la potencia respuesta C el perdón D la elegancia la persona más rápida en dar el máximo de buenas respuestas se ganará un Driver 900 adaptado a su talla y velocidad y esta tarde seleccionaremos entre todos los participantes con un segundo Driver en juego Nico vamos a tomar unas preguntas una primera pregunta respecto a la forma en cómo comprarlos para los 100 si se podrán conseguir también si se podrán alquilar eso es una muy buena pregunta Samuel hoy pues el alquiler es para nosotros una forma de hacer que el Golf sea aún más asequible y trabajamos con los equipos de alquiler para poder ofrecer nuestra media serie a partir de 15 euros al mes ya está en test en Francia la idea es ofrecer esto en el mayor número de países y de poder ofrecer el alquiler con un compromiso mínimo de tres meses y alguien que haya comprado los palos puede hacer que Decathlon recompre sus palos una vez que haya progresado sí la idea después del alquiler es potencialmente venir a enriquecer nuestra sección segunda mano segunda vida gracias a recompras que ya funciona con algunos productos Inesis la idea es que retomemos recompremos los palos es una verdadera ventaja comercial con respecto a las marcas que no lo hacen y que permite al golfista poder ir a una serie 500 y seguir su progresión con Inesis un tema respecto a progresión ¿cuánto tiempo un jugador puede jugar con palos tienes? esa es la pregunta un poquito a la que no puedo contestar pero hoy día a mí me parece que los palos tienen la versión 2 la nueva generación que ya está llegando son palos que permitirán quedarse más tiempo en la bolsa ya como lo habéis visto tendréis hasta 11 palos ya que tenemos el día de R5 que existe por unidades es que si tomáis todos los productos podréis tener hasta 11 palos en la bolsa esto tiene que permitiros guardar estos productos más tiempo no tengo realmente cifras que dar porque depende de la progresión de la velocidad con que uno progresa pero nuestros palos 100 han sido diseñados realmente para que de forma duradera estén en la bolsa del jugador y poder disfrutar del placer de jugar con los palos 100 las varillas respecto a varillas que hemos elegido con las varillas para los 100 efectivamente es la gran novedad y estamos muy contentos de poderos decir que hemos seguido la colaboración con UST Mania que estaba presente en la gama 500 y 900 y hemos tenido una oportunidad con ellos de tener una varilla de grafito UST Mania que estará presente en nuestros perfiles 100 es increíble son varillas muy ligeras muy flexibles y que van a permitir tener un muy buen contacto de bola serán bien vendrán equipados con un varilla UST Mania desde ya la gama 100 adaptados para iniciarse es indispensable pero sabemos que a veces no siempre es suficiente porque el golf no es fácil y no son los palos que hacen al golfista bueno Jean-Len lo decía antes el proyecto es hacer que el golf sea más fácil en Inesis no podríamos ir más allá aún para que el golf sea más fácil pensamos que sí y por eso por primera vez en 2023 vamos a aumentar los productos que diseñamos que acabamos de presentar con una solución innovadora que tendría que hacer que el golf sea más fácil porque para el 60% de los practicantes el golf es difícil porque 70% de los golfistas nunca toman una clase de golf y para el 80% de los golfistas pues su handicap no ha bajado en 2022 nosotros lo que queremos es dar más poder a los golfistas y poder ser acompañados en la práctica para que puedan progresar más fácilmente y que puedan disfrutar aún más y que sobre todo jueguen al golf de forma duradera este acompañamiento pues lo hemos deseado accesible asequible para todos lo hemos deseado digital lo que es normal en 2023 y también lo hemos deseado fácil de memorizar porque nos demos cuenta que bueno todos los golfistas cualquiera cualesquiera que sea su nivel pues les cuesta quedarse con los asesoramientos que se les proporciona así que imagínense por ejemplo el día mañana que podamos tener acceso a consejos personalizados con arreglas a nuestro nivel de práctica imaginemos que estos consejos no solo sean técnicos pero si no respecto a los cuatro pilares la técnica pero también la táctica de juego la psicología y la preparación física pues este tipo de servicio a los que pensamos cuando queremos hacer el golf más fácil y ser útiles para el golfista pero nosotros nuestro primer oficio es diseñar equipamiento o textil yo sé que a ti no te gusta decirlo porque tú eres campeona de Francia de los oficios del golf tú vas a hacer los vídeos no yo voy a seguir tomando clases porque tomar clases es algo importante voy a utilizar voy a utilizar la academia mañana pero tenemos una pequeña sorpresa respecto a la persona que va a encarnar estos consejos buenos días a todos estoy muy feliz de veros de reunirme con vosotros soy Patrice Amadieu fui coach en el Tour Europeo entrené a chicos como Jean Vandevelde Rafael Jeanquelin Christophe Potier François de la Montagne y después me encargué de los equipos de Francia de la generación Victor Dubuisson yo creo que lo conocéis y después fui director de coaching en la Federación Francesa de Golf a la par hemos creado la academia FF Golf que tenéis en las redes y hoy día soy ayuda coach de esta academia me uno a Inesis para este bonito proyecto de academia digital Inesis es una empresa con la que comparto un determinado número de valores sobriedad elegancia entusiasmo facilidad de práctica son valores que se parecen mucho a mí y que quiero compartir con vosotros nos reuniremos todos ya muy prontos en la academia digital Inesis bueno genial bienvenido a Patrice en este proyecto esto es algo que va yo creo a gustar a todos los golfistas así que os doy cita en septiembre de 2023 para descubrir el Inesis Academy bueno es con esta bonita sorpresa que se cierra este T-OPSHU 2023 muchas gracias a todos vosotros por seguir esto y gracias a toda la organización invito a todos los equipos de Decathlon a pinchar el enlace que aparece en el chat para seguir el lanzamiento comercial que empezará de aquí a cinco minutos podréis también que lo está volver a ver este Inesis T-OPSHU de aquí a unos días en replay en nuestra cadena YouTube de momento no duden en seguirnos en las redes sociales en abonarnos a nuestra newsletter para estar al corriente de las últimas novedades de la marca y no duden tampoco en hablar en vuestro entorno de los productos Inesis a hacerlos testar sois nuestros primeros y mejores embajadores bueno el T-OPSHU ya está llegando al final es tiempo de dar el nombre del ganador del quiz es Fantast quien gana el Driver 900 y esta tarde seleccionaremos para el segundo Driver 900 bueno muchas gracias a todos hasta pronto el T-OPSHU